la Kenia López Chabadabadón la encuestadora Massive Caller dice que está menos 8% de la señora Cheyman que tiene millones de pesos y cero chispa vamos a ganar comparte esta encuesta y no dejes de ganar las encuestas pagadas por Morena Xochitl presidenta bueno, la de Massive Caller siempre gana siempre gana Xochitl entonces lo cual es imposible todas las demás, que curiosidad que todas las demás encuestas la que hace el Universal un periódico al que no vamos a acusar de ser López Obradorista las encuestas de reforma al que menos vamos a acusar estar a favor de la 4T y el financiero, la encuesta financiera tampoco los vamos a acusar de ser este de izquierda pero de nada pero nada todas esas encuestas ponen siempre 20, 25 puntos arriba bueno, Mitowski Mitowski siempre gana mi licenciado Peña, lo que sea siempre va arriba ¿no? y ahí va ganando también Claudia ¿no? en por lo menos 20 puntos 20, 25, langones hasta 30 puntos o sea, 8% las demás solamente las hacen en la colonia en la colonia ¿cómo se llama? en la colonia del Valle de la Ciudad de México donde está asentado el el pan y ya no, no es ridículo ustedes le preguntan a cualquiera y dicen no, ¿cómo esa señora? no saben ni cómo se llama su libro pues no todo todo mal ah, Leonardo Verástegui en representación de la altaderecha mexicana a las más de López Obrador es un comunista lo que es no haber acabado la primaria sí lo que no vas a ver yo creo que yo creo de donde se no tiene estudios universitarios nada este señor Verástegui que quiere ser el melee mexicano cuando 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 mucho mi ley es el Verástegui argentino entonces es un viejo ridico además no ha juntado tres mil firmas que que dijo ya me voy y luego no me voy estoy que voy y me voy cuando no me voy saca la metralleta no, no me queda de Dios sacando la metralleta de mi hermano o sea, perdón él quiere ser como un nuevo pues un nuevo cristero pero ni ni siquiera le llega Gorostieta Gorostieta era un viejo malvado tremendo de veras mucho de a de veras este es un impostor, un impostor de la peor realidad, y luego es que hablo, es comunista pues aquí lee a la doctora Dresser, es anotable feminista, esa parte es interesante esta narrativa la trae desde hace un año, por ejemplo el perro aguayo que suele ser un intelectual interesante, ya no, y la doctora Dresser, el año pasado que decían que Díaz Ordaz es igual a AMLO ¿no? y tú decías bueno, pues dónde están persiguiendo a los estudiantes, dónde están las tanquetas en la Ciudad de México dónde están apañando gente dónde están presionando a los medios los medios pueden decir lo que quieran ya vimos algunos, se lo dijo el presidente donde le mientan la madre, ya hubiera ya hubiera querido cualquier chumel ya hubiera querido Broso en tiempos de déjale a Díaz Ordaz Echeverría López Portillo mental de la madre del presidente me hubiera gustado que lo hubiera hecho no, y ahorita sí muy cómodos, ¿no? pues sí, pues está bien qué chingón que puedas decir eso ¿no? pero no te chillan de que no hay libertad de expresión perdón, perdón lo que se dice en la Diyus no se podía hacer en ningún periódico pues además ni siquiera hacer bueno, ni con ni con Calderón ni mucho menos con mi licenciado Peña y ahí sí me consta lo sé perfectamente ¿no le gustaba una nota a Peña o cualquier o sea, a Peña ah, no ay, perdóname baja esa nota háblales ahorita la baja en dos minutos tómala y caía la nota en la que estaba en el aire la quitaban nota eso yo lo vi con mis propios oclayos así entonces yo no me salga ahora ay, la libertad de expresión no viejos ridículos viejos ridículos absolutamente eso son eso es lo que son hoy ya está acabando el tiempo y son un montón de gente que no han saludado Víctor Moramí bueno, son ya Juan López Mario Carapio pues sí hay muchas películas de Coco Wash de de la Risa pues ahí están bueno el momento más ridículo creo que lo tenemos a ver vamos a ver creo que sí lo había puesto